Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 51 y en esta ocasión Kaos nos enfrentamos a For Loki, una guerra difícil de ganar, ya saben que For Loki siempre es una guerra muy cerrada contra ellos, entonces no venimos de una muy buena guerra como ustedes saben la guerra anterior la perdimos por trampas, porque pues nos hicieron trampa y pues bueno ahora nos toca For Loki una alianza muy difícil de vencer, entonces bueno teníamos que hacer lo mejor que podíamos y pues bueno en esta ocasión me tocó llevar a Hércules, por fin no lo banearon o por fin me mandaron con él ya tenía rato y aproveché que tenía maestrías suicidas y dije vamos a hacerlo con maestrías suicidas porque le beneficia bastante a Hércules, aquí estoy intentando baitear el especial 2, no lo quiere tirar el bishop y yo así de que ok es para hoy y no lo tiraba yo así de que vean le tuve que activar el encoledizar para que me tirara el especial 1 cuando estaba yo arrinconado amigos, no una locura justo consiguió su décima furia, consiguió esa furia pasiva pero pues ya era demasiado tarde para ese bishop y lo logramos bajar, vaya que se complicó y bueno ahora como es de costumbre spot amigos así es spot, ese spot que tanto nos ha hecho daño esta temporada sobre todo en este nodo cuando usamos a Valkyria vean nada más, una vez más la habilidad de Kate Bishop increíble cuando te hacen parry por eso yo cuando uso a Kate Bishop siempre inicio con golpe débil al inicio porque pues si te llegan a hacer parry no pasa nada, te salva la habilidad de ella entonces no te golpean y bueno aquí nada más tengo que esperar estoy baiteando unos cuantos golpes fuertes, bloqueando unos golpes para conseguir el primer poder lo consigo, tiro el especial 1, le dejo el call snap y ahora si ya no hay tanto de que preocuparme y de nueva cuenta amigos me como el especial 1 del spot algo ha pasado conmigo que el spot se ha vuelto mi nuevo nemesis ya no hablemos de Nick Fury, ya no hablemos de Doctor Doom, de cualquier otro personaje que ustedes imaginen no, el nuevo nemesis de Pepe es Spot pero pues afortunadamente lo bajamos una vez más uff, ya un poco más tranquilo porque dije bueno ya pasó la pelea más complicada ¿no? y bueno ahora nos tocaba bajar de nueva cuenta al Spire Pong es muy común verlo en este nodo, también me hacen autobloqueo y me hacen parry ojo, ese parry que me hizo solamente existe un 10% de probabilidad de que eso suceda pero pues sucedió y aquí ya nada más aprovechando que tenía potenciador de invulnerabilidad dije, ay wey, me hizo bastante daño esto me va a costar unas cuantas pociones bueno, tiro mi especial 1 trato de mantener el call snap antes de que expire porque pues si no voy a tener que volver a arriesgarme consigo la furia por la interceptada y me termina golpeando por la animación de ese golpe fuerte es muy rápida y la verdad si me sacó, me sacó de pedo entonces aquí ya voy casi casi all in digo sabes que tiene poca vida, es una araña vamos con todo iba yo a tirar mi especial 1 y justo murió ese Spire Pong dije yo, ya all in ya no quiero saber nada y bueno, ahora siguiente pelea otro potenciador de invulnerabilidad ahora en esta ocasión contra Destroyer rango 3 del gran Usafa como ustedes saben amigos Usafa es una de las personas que más de las cuentas más grandes del juego si no es que la número 1 y bueno, teníamos que bajarnos a este Biffy Biffy Destroyer amigos vean nada más mi estrategia es súper simple dejar el Cold Snap luego conseguir la interceptada y de ahí a eso pues empezar a generar daño entonces yo ya sabía que era inevitable inevitable recibir el daño de un especial 3 entonces lo que yo tenía pensado en esta pelea es llevarlo al especial 3 mantener mi invulnerabilidad para que no me haga daño ese especial y pues de ahí volver a intentar conseguir la interceptada ya teníamos los dos Cold Snaps vieron que no recibimos prácticamente nada de daño entonces ahora comimos el especial 3 va a conseguir casi cerca de la segunda barra de poder pero me va a empezar a hacer daño la degeneración entonces aquí me termina golpeando y así de que uy, perdí mi mi invulnerabilidad pues dije no pasa nada no pasa nada conseguimos la intercepción y listo el Cold Snaps se encargo de quitarle la vida restante a esa a ese destroyer y bueno ahora la siguiente pelea me tocaba fotón amigos fotón en el nodo de derribo con hércules ok entonces aquí en este nodo la verdad decidí ir sin suicidas me sugirieron que me pusiera maestría de hemorragia para aumentar un poco más el daño pero dice sabes que no es necesario o sea aquí tiro mi especial 1 arriba de 10 cargas entonces va a activar la forma pura de luz ya saben que así es como funciona la habilidad de fotón y aquí nada más esperando pacientemente a que se acaben sus cargas y listo ahora si una vez se acabaron ya a volver a repetir el proceso una vez llega a 10 cargas volver a derribarla para activarle la forma pura y de esa manera no me tire especiales que no pueda yo hacer destreza destreza ok entonces aquí eludiendo y creo que si aquí la derribo con golpe fuerte si en efecto y digo vamos all in aquí es donde digo all in vente para acá tiro mi especial 2 aprovechando que todavía tenía la precisión la perdí en medio del especial pero por fortuna hicimos un muy buen daño con ese especial 2 y ahora si esperando de nueva cuenta a que se le acabe la forma pura aquí me arriesgué tantito porque todavía le quedaba una carga todavía era invisible pero pues estamos muy acostumbrados con otro fotón sinceramente y vaya que era otro fotón de Luzafa ¿no? me imagino que tenía mucha singularidad porque me dejó muchas desventajas bueno la bajamos a la primera que era lo importante y la otra pelea era contra maestro de subjefe ok y ya era prácticamente casi de los últimos en moverme amigos desgraciadamente para cuando yo me estaba moviendo ya la guerra la teníamos prácticamente perdida porque nos faltaban como 30 nodos creo y teníamos una o dos bajas más que que Forlocky a Forlocky nada más le quedaban 3 nodos y creo que estaban sencillos entonces la guerra ya estaba prácticamente perdida por eso es que de todas maneras vieron que ahí me potencié con invulnerabilidad porque dije no quiero no quiero dar tantas bajas innecesarias entonces es inevitable tener que utilizar maestras suicidas en ciertas peleas perdón potenciadores de invulnerabilidad o de una barra de poder en ciertas peleas bueno aquí el maestro lo único que tengo que preocuparme es de la protección tratar de cuando lo derribe lo derribe yo en la brevedad posible y tratando de no aturdirlo para que no me refleje el daño mientras está aturdido entonces aquí intenté yo eludir ese especial 1 y no salió quien sabe probablemente nervios y pues ya me está desviando mis golpes porque ya está en 40 cargas de de neutronio por lo tanto ya no voy a conseguir tanto poder con Kushala me empieza a rinconar y vean como empiezo yo a perder vida amigos esto se debe a que está cerca del maestro cuando tiene arriba de 30 cargas y bueno amigos tenía una pelea más pero decidí no enseñárselas porque está muy fea no me tocaba a mí originalmente era un andan del futuro no me tocaba a mí pero pues dije para qué ya la guerra estaba perdida le hice el favor a un compañero saludos a mi amigo de que él no hiciera la pelea porque lo habían mandado a él pero pues aparentemente no buscaron un video en el cual él se pudiera dar una idea de cómo hacer la pelea entonces la tenía muy difícil él y dije sabes qué vamos con Hércules al final no terminó funcionando muy bien el Hércules porque pues andan del futuro se beneficia del global y Hércules no es muy buena opción para andan del futuro específicamente en ese nuevo porque no ganas poder ese nuevo de Polkadot y pues sí al final di una baja entonces fue una pelea muy mala entonces para qué bueno al final terminamos perdiendo esta guerra amigos y pues bueno felicidades a ForLoki lo hicieron mucho mejor que nosotros y pues ni modo para la próxima tenemos que hacerlo mejor a ver vaya que nos afectó vaya que nos afectó la derrota contra contra Next realmente al final les digo terminamos perdiendo 7 a 10 en esta guerra ellos llevaban 6 bajas solamente solo que en el final en los últimos 3 nodos dieron una baja más y de hecho eso me me como se llama me sorprendió porque no esperaba que murieran una más bueno en fin de modo felicidades para ellos vamos a ver cómo terminamos esta temporada de imagínense de Masters 10 que estábamos ahorita ya bajamos a Platino 1 vaya que fuimos desafortunados amigos así que bueno amigos cuídense mucho ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise acá que yo suba video y sin más yo me despido los estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye